La Sierra de Andújas 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 Pues esta es la casa de Zumacales, un antiguo cortijo Que estaba casi en ruinas Se hizo una inversión muy grande Arreglaron el interior Hicieron habitaciones con literas Muchas literas Un gran salón comedor Sala multiusos Una gran cocina industrial Con todos los utensilios Todo para empezar a funcionar Se terminaron las obras Y la cerraron Y bueno, aquí no se ha vuelto a hacer nada Desde hace muchos, muchos años Entonces bueno, está cada vez En un estado Más abandonado Y bueno, pues no sé el final que tendrá Pero bueno, aquí está la casa Bueno, eso que veis por ahí son senderos Que son para hacer mountain bike Y bueno, ahí está la casa Gracias por ver el video. Bueno, aquí tenemos la iglesia de las viñas y vamos a tirar por la carretera de la Alcaparrosa. Antes hemos pasado por un cartel que ponía viñas de Peñallana. Las viñas aquí, bueno, es curioso porque solo las utilizamos en Andújas. Me he comprado una viña o tengo una viña o vamos a las viñas. Cuando hablamos de una viña nos referimos aquí en Andújas a un chalet, a una casa de campo. Le llamamos viñas porque... Siempre se le ha llamado viñas porque antiguamente, y todavía en algunas quedan, había viñas, había vides. Sembraban sus viñas donde producían sus uvas y hacían sus propios vinos. Mirad aquí, si tiramos a la izquierda, vamos a San Ginés, pero vamos a tirar a la derecha. Os voy a enseñar un sitio que muy poca gente conoce. Bueno, este es el sitio que os quería enseñar. No todo el mundo lo conoce, pero bueno, es un poco especial. Mirad. Aquello es el envase del encinarejo. ¿Vale? Y allí... Tenéis el santuario de la Virgen de la Cabeza. Allí... Todo aquello es Sierra Morena, el fondo. A la izquierda está Sierra Quintana. Bueno, realmente aquello es Sierra Morena, pero aquella zona es Sierra Madrona. Sierra Madrona, Sierra Quintana. Bueno, mirad. Esto en otoño es época de madroño. Bueno, esto es muy bueno para los animales del bosque. Estamos en San Ginés. Esto es una zona, bueno, muy conocida porque aquí es donde paran los caballos a descansar cuando van de romería. El día de la romería, que salen desde Andújar. Mirad, salen desde allí. Allá abajo está Andújar. Hay un sendero que llega hasta aquí. ¿Vale? Aquí hacen una especie de parada para descansar, reponer fuerza. Y luego siguen para allá. Y se van al camino del santuario que está por allí. ¿Vale? Bueno, esto es antiguamente, esto de allí era una especie de iglesia donde había monjes. De hecho, dentro de las ruinas, bueno, hay ruedas de molino porque ellos tenían su propio aceite. Ahí tenían las olivas, que son muy, muy, muy viejas. Y hacían su propio aceite. Y luego, bueno, ya esta iglesia que hay aquí es moderna. Esto lo hicieron no hace muchos años. Y ya, una curiosidad, allí, por ejemplo, tenéis un grifo de agua potable. Si venís por aquí algún día y hiciese falta, allí ese grifo tiene agua potable. ¿Veis? Bueno, esto es agua potable, pero bueno, mirad lo que pone aquí. Realmente no está controlada sanitariamente. Se supone que es potable, tú la puedes beber o para cocinar. Pero bueno, no se quiere hacer nadie responsable si te duele la trepita. Ahí, mira. Mira lo que hay aquí. ¿Sabes lo que es esto? Esto es azafrán. Azafrán silvestre, claro. Pero es... Es azafrán. Mira, estos son los límites del parque natural, ¿vale? De ahí va adentro sería, bueno, la finca del lugar nuevo que se llama. Y ya sería parte del parque natural Sierra de Andújar. Como indica el cartel, estamos en el Arroyo del Gallo. Bueno, este arroyo es muy conocido por los peregrinos. Esto, bueno, este año es muy mala época, hay mucha sequía. Pero en este arroyo es donde se bautizan a los nuevos peregrinos. La gente que sube de nuevo, se encarreta o por primera vez andando, lo suelen bautizar aquí. Este es un sitio, bueno, muy conocido. Mira, aquí hay una escultura muy chula. Bueno, esto vamos a hacer un trozo del camino, del camino del santuario, de los caballos, que le llaman. Cuando va la gente andando y en caballo. Pasa cámara. Pasa cámara. Bueno, pues este camino va desde Andújar hasta el santuario. Se tarda en hacer, no me acuerdo ahora mismo cuántos kilómetros hay. Luego lo pondré. Entonces, yo lo he hecho, se suele tardar, viendo tranquilamente, a cinco horas. Cinco horitas así podía estar. Son muy chiquitas, con un par de bocadillos, con una botella de agua, o de vino. Qué bien, qué bien. Bien. ¡Vamos! Perdón, me habéis pillado desayunando, anda, graba para allá, anda, gira para allá. ¡Vamos! ¡Vamos! no gusta salir